Hispano Suiza ha desvelado su nuevo Hypercar, el Carmen Sagrera, el tercer modelo de la gama de hiperdeportivos eléctricos de la compañía, que llega para conmemorar el 120 aniversario de la marca y lo hace con un diseño actualizado, mayores prestaciones y una nueva batería de 103 kWh, la segunda generación de baterías de la marca. La nueva batería mejora en todos sus aspectos claves, con la adaptación de unos nuevos packs de celdas de última generación de iones de litio. En total cuenta con 15 módulos de 24 celdas, 360 en total. Su peso es de apenas 612 kilos y puede trabajar a una tensión máxima de más de 700 VDC. En el diseño del frontal se percibe una clara evolución, profundizando en el uso deportivo del modelo para dotarlo de más carácter. La forma de la rejilla, más puntiaguda, rinde homenaje a los frontales de algunos hispano-suiza Alfonso XIII, un deportivo de lujo de principios del siglo XX. También se han rediseñado las salidas de aire del capó delantero, dándoles un estilo más fluido en la línea con las traseras. Un cambio que no solo es estético, sino también funcional. Las nuevas taloneras se elevan por los laterales y el panel posterior. El Sagrera dispone de cuatro motores de 205 kW, unos 275 CV, lo que le proporciona una potencia conjunta de 1.100 CV y un par motor de 1.160 Nm en su configuración de máximo rendimiento, con un paso de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,6 segundos. Los propulsores son de imanes permanentes flujo axial y conectados en serie, dos en el lado izquierdo y dos en el lado derecho. Cuenta con disco carbocerámicos de 400 mm en ambos ejes para poder resistir las constantes frenadas de un circuito y aguantar largas tandas sin señales de fatiga. También se ha mejorado la refrigeración para aumentar la ventana de trabajo óptima, ya que la temperatura del sistema puede alcanzar en sus momentos más punteros los mil grados, de ahí que necesite esta refrigeración para que la ventana sea óptima y el motor no se recaliente y sufra daños importantes.